¡Suscríbete! 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 ¿Lista? ¿Para volar al parque de Londra? Sí, pero primero... Hice esta máscara de buceo. Evitará que te ahogues. Pero... ¿Qué hay de ti? Calma, estaré bien. Bien. Hagamos esto. ¡Espera! Calcularé las invers... ¡Guau! ¡Pueden retirar aquí abajo! ¡Hay muy poca profundidad! ¡Haloid! ¡Haloid! ¡Disparos! ¡Haloid! ¡Cuidado! Los disparos se acercan! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Toma. Gracias. ¿Vamos? ¿Estás bien? Sin la máscara... me tenías preocupada. Estoy bien. Gracias. Mira. Hay Walter. ¿Has visto a Walter hoy? No. Queda encerrado en el volcán desde que llegó el último grupo. Creo que estamos buscando una especie de volcán. Tal vez Kina también esté ahí. ¡No! ... ... ... ¡ slit ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Producción es Londra. Será otro de sus negocios, supongo. Parece que le interesaban todos los negocios. Tengo que intentarlo desde otro ángulo. ¡Gracias! ¡Va para arriba! Tengo algo. Estaba pensando en tomar unas raciones así. Olvídalo. Están bajo llave y FEDER es el único que tiene acceso. Conozco a FEDER. Antes de que llegara Londra ya era un imbécil. ¡Está aquí! ¡Está muy claro! ¡Acabemos con esto! ¡Gracias! Tienes que su llave no serviría mucho. Creo que esto reproducía un oro. ¿Todo esto para algo que ni siquiera existe? No, 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 no. ¿Qué era este lugar? Creo que los antiguos creaban hologramas aquí para divertir al público. Quizá querían que todo el lugar formara parte de la experiencia. Es... extrañamente complicado. Espectros. ¡Hora de acabar con ella! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con menudo! ¡No es lugar para una salvaje! ¡No, no es lugar para una salvaje! ¡No! ¡Ponte a cubierto! ¡No! 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 ¿Cómo podían entretenerse con esto? Por lo que he leído, mientras más extravagante, mejor. No sé cómo abrir esta puerta, pero tiene que haber un modo. Sí. Según los guardias, Peder tiene una llave. ¡No! 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 Tengo que reforzarme con el impresil al terminar el show, ¿no? ¿Y te refieres a Peder? Sí. Esta noche está en la parte oeste del parque. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!